Nuestra gratitud porque han salido varios proyectos, de los cuales el día de hoy hemos podido recorrer entre Cerritos y la Laguna de Ñapique, hay 4 kilómetros 288 metros y con una inversión que supera los 292 mil soles que van a dinamizar la economía, tanto empresarial como la mano de obra que de todas maneras se genera con los alquileres de las maquinarias, el movimiento de tierras que también hay que hacer. Y eso significa oportunidad de salir con algunos productos de pesca, en el caso de la laguna y también poder hacer las visitas que se ameritan en estos momentos para salir al campo a un aire mucho más fresco, libre de contaminación. Bueno, se promueve el turismo, se promueve la mano de obra y la dinamización de la economía. Aparte de que esta ruta es parte de una ruta que va a unir posteriormente a Chutuque y a Malavida, porque si seguimos hacia el sur después de Ñapique vamos a poder pasar por la Tapa del Cuy y que de esa manera vamos a llegar a la zona de Chutuque y más tarde se comunican con Malavida.